Tu sabes bien que sin ti no funcionaré Se haría intentar volar sin nada Tu sabes bien, sin ti el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú me dejas y yo me quedo llorando por ti Oh, tú sabes bien que si me quitas del medio Voy a llorar un mar de lágrimas Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuar en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en tu mirada Y cuando el deseo entre mi piel Imaginaré tu mano bajo mi falda Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú me dejas y yo me quedo llorando por ti Tú sabes bien ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando llega te besa, te abraza y con facilidad te abandona Porque será mi amor, el amor es como una ola y con facilidad te abandona Llorando por ti Ay, ay, qué será de ti Ay, qué será de ti Ay, qué será de ti Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí